Vivencias Luces y sombras La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias Buenas tardes Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo andas Andrea? Muy bien Un placer, como todos los martes Lo mismo digo yo, un placer compartir contigo este espacio ¿Cómo estás? Ya empezaron a llegar unos mensajes que están muy interesados Varias personas en el tema, mirá, ya te empiezo a leer para que... vamos alentando A ver, a ver Acá nos dicen que nos están escuchando desde el Valle Edén Dice, yo creo que la amistad entre el hombre y la mujer Que cree que tiene un amigo en Rivera y otro en Argentina Y siempre los estoy apoyando lejos lo que necesitan Por más de 20 años Así que se puede, sí, abrazo para Andrés y para Andrea O sea, ya empiezan a intervenir y no empezamos a hablar Andrés Qué lindo, eso me alegro mucho Y acá hay otra oyente que dice que es la primera vez que escucha Te va a escuchar Andrés y que dice que después se comunicará que le interesa mucho el tema Así que así empezamos tu columna Bueno, bienvenido Bienvenido La pregunta es, ¿la amistad entre el hombre y la mujer es posible? Yo decía antes de empezar a introducirnos en el tema Que quizás sería bueno plantearnos esta pregunta en relación a la atracción sexual Que se puede dar entre las personas No necesariamente solo entre hombres y mujeres También puede ser entre dos hombres y entre dos mujeres Pero es una pregunta más bien genérica Sí, sí, el concepto de amigo es un concepto quizás un tanto más ambiguo de lo que uno cree Claro Porque fíjate tú que deriva del latín amicus de amare, o sea de amar El amar implica un compromiso afectivo profundo También podemos decir que no necesariamente amar es un vínculo que tienda, digamos, a una atracción erótica o sexual Pero el diccionario nuestro, que es un diccionario español, de la lengua española A veces es como muy drástico en cuanto a los conceptos Fíjate tú que, por ejemplo, dice el que establece vínculo afectivo y profundo con otro Y entre muchas acepciones, la palabra también designa al hombre amancebado El hombre, digamos, que busca un vínculo sexual Pero además agrega, y eso siempre es determinante en cuanto a los roles de hombre y mujer Dice, amiga, favorita, querida, manceba, concubina, amante, amasía O sea, hay un descrédito hacia lo que puede ser el concepto de amiga Con, en relación al amigo Se puede ser, ¿cómo no? Se puede ser amigo de una persona de distinto sexo O una persona del mismo sexo Pero donde pueda haber una atracción Porque el tema es, Andrea Ah, pero entremos, a ver Se puede, estás diciendo que se puede Bueno, supongamos que se da esa atracción Sí ¿Cuándo se produce el problema? Porque si se da esa atracción y es de ambas partes Bueno, creo que ahí no estamos ante un problema Porque hay una atracción y es mutua Claro Yo creo que el problema, y ahí me gustaría que tú lo analices Se puede producir cuando se produce de una parte la atracción Y de la otra, no Bueno, pero ahí ya no estamos hablando de amistad Ahí ya estamos hablando de un límite que se traspasó Pero quizás puede haber comenzado como una amistad Ah, claro, por supuesto Digo, toda amistad comienza con un acercamiento por distintos motivos Es decir, a veces en el trabajo o en el estudio Se comparten horas, se comparten vivencias Se comparten una cantidad de situaciones a veces delicadas, tristes, dramáticas O sumamente divertidas Que van acercando a las personas unas a otras Claro Entonces, hasta cierto punto existe un vínculo que no es de amistad Es de compañerismo Claro El compañerismo puede llevar a la amistad Y a veces la amistad puede traspasar un poco ese nivel Y una de las dos partes O sea, las dos partes sentirse atraída Eróticamente, digamos Claro O sensualmente Yo no estoy hablando de un vínculo sexual Estoy hablando de un vínculo De una atracción De una atracción, correcto Sí, que no tiene por qué Una atracción no tiene por qué Después efectuarse, hacerse efectiva en algo Pero puede existir Puede existir El tema es cuando una de las partes puede sentir algo Y la otra no, como tú decías Lo cual puede ser muy frustrante para ambas partes ¿Qué pasa ahí, no? Si puede seguir esa amistad Y es delicado Es delicado Porque evidentemente queda la sospecha, digamos Del afecto un poco más intenso de una de las partes Pero claro, si se ponen, o sea, yo pienso Si las dos personas lo hablan Y quedan claros, digamos, los términos de la amistad Sí Sí, sí, sí Si se logra recuperar el límite Evidentemente puede haber un vínculo amistoso O de gran amistad Claro De profunda amistad Fíjate tú que, por ejemplo Vayamos al otro extremo Aquellas personas que han estado unidas No digo solamente en matrimonio Pero sí en pareja Por mucho tiempo Y luego llega un momento en el cual deciden Separarse Sí Y luego, luego de esa crisis Que se genera en la separación Obligadamente a veces Porque el romper necesita justamente de una crisis En la mayoría de los casos, digamos Claro Se puede recomponer Y puede llegarse a una profunda amistad también Sabiendo de que, bueno Ya no existe esa atracción física o emocional Que existía antes Claro Entonces, la pregunta tuya Y sí, puede darse En la medida que las dos partes concuerden En que no es bueno Superar ese límite de la amistad Pero lo que se necesita Y lo veíamos la semana pasada Es el diálogo Claro Digo, si no hay diálogo Y hay sobreentendidos Yo siempre digo que los sobreentendidos Generan los malos entendidos Claro Porque una de las dos partes va a quedar A la expectativa de un cambio de parecer De la otra parte Mientras, justamente, la persona que no desea avanzar un poco más Puede sentirse molesta En cuanto a las insinuaciones Que el otro o la otra proponga Claro, pero ahí es lo que decís tú Debe hablar Ambas partes deben hablar Y poner sobre la mesa Lo que les está sucediendo A veces no es sencillo No, no, no Es un tema Por eso Es un tema delicado Que raya En un borde filoso Que es complejo Hasta de abordar ¿No? Claro Yo conozco incluso Personas que Por distintos motivos Sostienen una amistad Con Como se dice a veces Con derecho a A roce A ver ¿Cómo es eso? A ver Muy interesante lo que estás poniendo Porque hay mucha gente que Es verdad A ver ¿Cómo es eso? Una amistad con derecho a roce Bueno Estamos entrando en esta línea delicada Que estamos tratando hoy Claro En la medida que haya respeto Entre las dos partes En la medida que haya un acuerdo De ambas partes Y donde Las cosas estén claras Sabiendo los dos De que no puede haber Por distintos motivos Un Un compromiso mayor O porque directamente No hay No está el deseo De un compromiso mayor Se puede llegar A A A establecer un vínculo De amistad Con Derecho a A roce Como tú decías Donde A veces se torna Un poco delicado Porque pueden aparecer Los celos Pueden aparecer Los Los miedos A A ser Excluidos A ver Pero aclaremos Que es derecho a roce Porque Estaría bueno Especificar Es una Una pareja En realidad Conformada Pero Sin Vínculo Digamos Sin un compromiso Afectivo Sería algo así Bueno Puede estar el compromiso Afectivo Pero no el compromiso De formar una pareja Digo Porque en la medida Que haya un compromiso Entre ambos Una cierta lealtad Digamos Y un Conocimiento De ambos Que indique De que ninguno De los dos Quiere llegar A mucho más Se puede llegar A un vínculo Incluso Un vínculo Sexual Pero Lo que pasa Que eso es un terreno Muy delicado Yo te voy a decir Que difícil Lo que es Un planteamiento Muy difícil Porque además Supongo Que ¿Cómo se manejan Los afectos Para que Esas dos personas No lleguen Realmente a enamorarse? Claro Porque El límite En este planteo Que yo te digo Es esta Es el generar La formación De amantes Yo te iba a decir Son prácticamente Amantes Pero O sea Tienen Son amantes Pero No sé En qué categoría Porque por lo menos Los amantes Se ven Y tienen Algunos códigos Que no sé Si estas parejas Con derecho a roce Es casi lo mismo Sí, sí Es un terreno Muy delicado Que además Por la experiencia Que yo tengo En cuanto A pacientes Que me han consultado Sobre este aspecto Es un límite Que dura muy poco Claro Porque La verdadera amistad Está justamente En la limitación Corporal Claro Es decir Cuando hablo de corporal Estoy hablando directamente De un vínculo sexual Claro Es decir La amistad Es algo mucho más profundo Encierra Un compromiso afectivo Muy grande Encierra también Códigos Que Bueno Cuando los códigos Se rompen O se traspasan Pasamos a otras categorías Claro Es decir Lamentablemente Las etiquetas Dentro de los humanos Siempre están presentes Pero Está bueno El hecho De Que haya Un acuerdo De partes Siempre Tiene que haber Un acuerdo De partes Y un acuerdo Sincero Es decir No un acuerdo Tramposo Porque Muchas veces Uno sostiene Una amistad Y Una amistad A veces Con estas intenciones Pero Uno no está conforme O una de las partes No está conforme Quizás Acuerden esto Pero no sea sincero El acuerdo Exacto Una de las partes Quiera más Y se conforme Con ese acuerdo Porque es a lo que Puede llegar Yo conozco Yo conozco casos Este Donde hay personas Que sufren mucho En definitiva Claro Porque Están a la sombra Cuando la intención No lo es Entonces Hay un Cierto abuso A veces De Aquel O aquella Que Que está Diciendo Que se es Amigo Y Y que Además Bueno De vez en cuando Llegan A Alguna Situación Mayor Yo Sabes que Había Puse Cuando Este Publiqué La Acá En Facebook Este Una foto De una Película Que trabaja Julia Roberts Este Que es La Que va a la boda De su mejor amigo Pero en el fondo Es un poco Lo que tú Estás diciendo ¿No? Esta película Se hace como Trampa al solitario Porque el amigo La llama Para decirle Que se va a casar Y ella le da como Un ataque de nervios Dice Pero nueve años Y ahí se da cuenta Que estaba enamorada Del amigo Claro Porque a veces También está eso De pronto Son amigos Y no No se dan cuenta Que hay un vínculo Afectivo En esa relación Un vínculo Que tiene Más que ver También No solo Con el tema Que veníamos hablando De la atracción Hasta que Aparece un tercero Quizás Si Son amores No confesados Claro Y a veces No confesados A uno mismo Claro Porque a veces Uno también Por miedo Por inseguridades Por una cantidad De cosas No se anima Justamente A traspasar En su propio interior El Digamos Ese límite Que se auto impone Claro Y frente A un hecho Concreto Como puede ser Que la otra persona Que está por fuera De nosotros A veces Hasta de nuestros Pensamientos Bueno Concreta Con otra U otro El vínculo Más intenso Que a uno le gustaría Concretar Y uno queda Que era justamente Como Descolocar El tercero Excluido Claro Es complicado Pero también Me interesaría Preguntarte Por ejemplo Existen diferencias Psicológicas Entre hombres Y mujeres A la hora De pensar Actuar Sentir ¿Tiene que ver Esto también Con las relaciones De amistad O no tiene Nada que ver Sí Lo masculino Y lo femenino Más allá Digamos Del sexo Digamos Como género Digo Un poco más motivado Quizás Por lo cultural Porque bueno La cultura Va moldeándonos Permanentemente Lo masculino Y lo femenino Tiene sus ciertas Distancias Sus ciertas Formas de actuar De pensar Ni mejores Ni peores Claro Y porque además Ninguno de nosotros Somos enteramente Masculinos O femeninos Claro Todos tenemos Un componente Masculino Y un componente Femenino El tema Es saber Cual prima más Y a veces Hay hombres Que son muy femeninos Y hay mujeres Que son muy masculinas Sin eso Considerar Si hay un tema De homosexualidad O lo que sea Es la forma De comportarse Digamos Entonces Sí Sí Evidentemente El hombre Por la forma En que ha sido Moldeado Por la cultura Al menos En estos En estos Países Es una persona Mucho más Volcada A la acción Claro Que la mujer Que la mujer Es más contemplativa En fin Una cantidad De preconceptos Que a veces Molestan mucho Claro Porque a veces Se es tendencioso En ese tipo de cosas Claro Pero que Sí La practicidad En el hombre Parecería que es casi Una cierta obligación Y en la mujer El contemplar El acoger El tolerar Lo cual Digo A veces es bueno Y a veces no es tanto Claro Sí, sí Tiene sus pros Y sus contras Exactamente Exactamente Y volviendo Al tema De la amistad Ya planteándonos En términos generales Una relación De amistad Es totalmente Desinteresada Las partes ¿No esperan Algo a cambio De esa relación? Tenemos que saber Bien Si uno es amigo O no es amigo Es decir El concepto De amistad Si lo tomamos Etimológicamente Como amar Sí Bueno Implica un compromiso Implica un compromiso Interno Hacia la otra persona Uno a veces Es muy suelto A decir Que es amigo De determinada persona Claro Cuando en definitiva Muchas veces No es tan así Es un conocido Es alguien Que uno estima mucho Pero Uno no se juzga Juzgaría por esa persona O la otra persona No se juzgaría por uno Las amistades No son tantas Como uno cree Yo recuerdo Un amigo Que me decía Hace mucho tiempo Qué círculo Pequeño De amigos Que tengo Y eso me quedó Siempre Es una frase Que me quedó Retumbando Adentro mío Porque es real Si uno empieza A tomar en cuenta Las verdaderas amistades Bueno El círculo Se va achicando Y va quedando En pocas personas Muchas veces También ocurre De que Las amistades Terminan siendo Tan profundas Que son casi Parientes de la vida Claro Esos parientes Que uno elige No por sanguinidad Sino porque Bueno Todo lo que va ocurriendo Alrededor de ambos Implica Un afecto profundo Que también implica Un compromiso Muy grande Que a veces No lo tenemos Con los verdaderos parientes Claro Claro Pero en este tipo De relación De amistad El programa pasado Estuvimos hablando De la fidelidad De las parejas ¿Qué importancia Tiene la fidelidad En una relación De amistad? Bueno Justamente Si uno es amigo De determinada persona Y no solamente Por decirlo Sino también Por sentirlo Y porque ambas partes Están compartiendo Ese sentimiento Hay un Tiene que haber Un grado De compromiso Profundo Donde En las buenas Y en las malas Haya Digamos Un Un compromiso Justamente Vaga la redundancia ¿No? Es decir En la medida Que a veces Cuando estamos En una situación Muy delicada Vamos dándonos cuenta De que Las amistades Empiezan A dispersarse Entonces En las malas Dice el dicho Se conocen Los amigos Claro Y bueno Y eso está bueno Porque a veces Uno Se Se autoengaña Y cree que Está muy rodeado De amigos Ocurre Con Con Las redes Sociales Las redes Sociales Son tramposas Porque uno Considera De que tiene Ponele Cien Doscientos Mil Tantos Amigos Y en definitiva Cuando uno Está pasando Una situación Dramática Se siente Muy solo Realmente Sí, sí Entonces Hay que El tema De amistad Hay que Tomarlo Con mucha Delicadeza Y Reservarlo Para aquellas Personas Que están Muy cercanas En cuanto Al afecto Y al compromiso ¿Cuáles serían Entonces Esos pilares Digámoslo Que podrían Sostener Una amistad? La Amistad Se sostiene Justamente Con el compromiso Cuando hablo De compromiso Estoy diciendo De Que yo Por ti Puedo hacer Lo que tú Desees Y yo Quiera También Que podamos Compartir Situaciones Buenas Y situaciones Malas De que si yo Necesito una Ayuda O tú Necesitas Una ayuda La podamos Cumplir Si es posible Estar En las buenas Y en las malas Tener un Tiempo Prolongado De Vínculo Que vaya Firmando Justamente Esa relación Todo eso Que se da Habitualmente En la familia Pero se da En la familia Por una cuestión Digamos De continuidad Desde el nacimiento Distinto es En 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 la amistad Yo tengo Yo tengo amigos Por ejemplo Que Que muchas veces Les digo Que son parientes Porque Han Traspasado Ese nivel De amistad Y Yo lo siento Y ellos Lo sienten También Como Formando Parte De la familia De la familia Que a veces No es lo mismo Que siento Con algunos Familiares Claro Que son Autoimpuestos De alguna forma Porque uno Los arrastra Desde el nacimiento Claro Pero la amistad Es un vínculo Que se elige De alguna manera Y los nexos Sanguíneos A veces No se eligen Absolutamente Es la gran diferencia ¿No? Uno cuando encuentra Gente en el camino A través de los empleos A través de las reuniones A través de lo que fuere Y empieza Y empieza A tener Una convivencia Donde hay Una cantidad De aspectos Que unen Y Y Encuentra Justamente La La alegría De De estar Juntos Bueno Eso es una maravilla Realmente Y Y la amistad En ese sentido Termina siendo Algo Intenso Algo que te Promueve El estímulo Algo que te Fomenta Digamos Avanzar en la vida Perfecto Que no es lo mismo Que una pareja Son cosas distintas Claro Pueden llegar De pronto Una pareja Pueden ser muy amigos Ah bueno Sí, claro Pero no necesariamente Son amigos Son pareja Son pareja Pero pueden además Ser muy amigos Porque ahí ya funcionan Las cosas bastante mejor Y funcionan mejor Pero hay que tener en cuenta Que no son amigos Es lo mismo Que cuando decimos Por ejemplo Ah, no son amigos Espera, espera Que me perdí Con esto que estás diciendo A ver, a ver Rebobinemos ¿Cómo es eso Que no son amigos? A ver Claro Explícame Explícame Porque me perdí En este razonamiento Andrés Fíjate tú Una pareja Por ejemplo De padres e hijos Ajá Yo te estaba diciendo Una pareja No, claro Pero digo Supongamos una pareja De padre e hijo De padre e hijo El padre no es amigo del hijo Claro Ni el hijo es amigo del padre Claro Son roles distintos Claro En una pareja De un matrimonio O lo que sea Yo te estaba diciendo De matrimonio Por eso te dije Qué raro Que no son amigos Eso no Pero capaz Que me estás diciendo Los roles son distintos Los roles Ya el compromiso Es distinto La convivencia Hace distinta La relación de pareja Es decir Hay una convivencia Que no existe Entre amigos Hay un compartir Un techo Compartir Una cotidianeidad Hay compartir Una cama Hay compartir Hijos Si es que los hay En fin Hay una cantidad Hay una cantidad De otros roles Que no existen Dentro de una amistad Que la amistad Digamos Sería como Una etapa Un tanto más Light Si tú crees Que el de una pareja Pero también Pero también No sé Hay amigos Y amigos Como decís tú Porque uno a lo largo De la vida Va conociendo gente Y un poco Volviendo a eso Que decías tú De repente Esos nexos Afectivos De amistades Que los has incorporado Ya como parte De las familias Porque en realidad Esa relación De amistad Se ha hecho Tan profunda Que es casi Como un familiar En el sentido Que siempre está Respondiendo Ante esa amistad A capa y espada Exacto Pero también Tenemos que tener En cuenta La otra parte De esta historia Que son las amistades Tóxicas Ah bueno Si, si Que es parte También de lo que Hablabas de esa línea Con derecho a roce Exacto Estabas caminando Hoy cuando hablábamos De eso En una línea Casi rozando La toxicidad Exacto Porque muchas veces Una de las partes Abusa Del vínculo afectivo Se escuda Se apoya Se sostiene Vampirísticamente Chupando Chupando la energía Y a veces Uno queda atrapado Y se siente Como muy responsable Del otro Y el otro A veces Consciente Y a veces No consciente Abusa De esta relación Entonces Lo importante En este tipo De casos Donde Donde una de las partes Está Digamos Actuando Chupando La sangre Chupando La energía Claro Hay que estar Muy alerta Porque Puede ser Debilitante Para uno mismo En la vida Sostener Vínculos Que terminan Siendo Vínculos Enfermizos Y volviendo A esta amistad Que nos llevó Entre el hombre Y la mujer Que a través del programa Nos estás contestando Que sí Que es viable Y puede existir Y hay muchos ejemplos De que existe ¿No? Pero qué pasa Cuando Las señales Que esto Habíamos hablado Se malinterpretan De esta manera Por ejemplo Ambas personas Comienzan Una amistad Y por ejemplo Una de las partes Es simpática Es muy amable Y eso De pronto Es malinterpretado Y entendido Como una señal Este De El comienzo De una relación Que realmente Esa persona No está interesada A tener una relación Afectiva Más que esta amistad Es bravo Es bravo ¿No? Porque puede darse Ese Esa mala Inter... No por mala Pero no por mala Voluntad Estoy diciendo Puede darse Una mala interpretación Y de buena fe No por mala voluntad Yo creo que se da Muy seguido Ese tipo de cosas Porque evidentemente Cuando uno establece Un vínculo De amistad Entre Hombre y mujer O como tú Decías Mujer con mujer O hombre con hombre Claro Pero donde hay Hasta un grado De compromiso Que te puedo decir Cotidiano Sí Es muy posible Que una de las dos partes Empiece a sentir Algo Adentro suyo Que No solamente Implica Una amistad Sabes que Se me ocurre Pensar Andrés Que puede ser Algo Que hasta No esté Programado Por la persona Absolutamente Que empiece En un vínculo Totalmente Amistoso Suponte Vamos a poner Un ejemplo Para que se Entienda Lo que estoy diciendo Dos personas Que tienen Una relación Laboral Y que realmente Es una relación Laboral Pero se empiezan A quedar Fuera de hora De trabajo Empiezan a trabajar Muchas horas juntos A estar muchas horas En el día Y ese vínculo Empieza De alguna manera A borrarse Y a Y hacerse complejo Para una de las partes ¿No? Y esa Una de las partes Se da cuenta Que Pero Paulatinamente Un día se ve Mirando a esa persona Con un deseo Que Realmente No se lo propuso En un principio A eso era mi pregunta Claro Porque además No solamente Puede ser Una de las partes Sino que pueden ser Las dos Las dos Que en algún momento Pueden Descubrir De que hay Una intensidad En los afectos Que puede ser Hasta pasión Y que Bueno Muchas veces También ocurre Que A veces Uno comparte La vida Más horas En el trabajo Que en la propia casa Claro Y La forma De trabajar A veces Es muy intensa Tanto A nivel Positivo Como negativo Claro Y Y sí Puede ocurrir Eso El tema Es que A veces Bueno Se traspasa Ese límite Claro Consensuadamente Y Luego Lo que ocurre Muchas veces Es un arrepentimiento De alguna De las partes O de las dos Partes Y en el mejor De los casos El continuar La relación De amistad Claro A veces Hay que poner La balanza Si La persona Estas Personas Puestas En este caso ¿Qué pasa Después de que Traspasan Ese límite Si la amistad Va a seguir O no Adelante Yo te diría Yo te diría Que habitualmente Hay un deterioro En el vínculo Porque Lo que queda Es El resabio De Digamos De De lo que sucedió Y Una de las partes Habitualmente Es la que marca Un límite mayor Al que había antes Quizás Lo que puede sostenerse Es un vínculo Amistoso Que es otra cosa Que una amistad Claro Ya no Ya no estaríamos En una amistad Sino en un vínculo Y quizás Tenga que ver Por eso Creo que Lo Lo Estamos tocando Hoy Con el tema Que veníamos Hablando De la infidelidad Que hay veces Quizás Esas dos personas Que están En una relación Amistosa Y que ven Que hay Un vínculo Más Que una amistad Traspasan Esa línea Y de repente Son personas Que tienen Ya su pareja ¿No? Entonces De ahí Se genera De pronto Una infidelidad Sí O al menos A nivel Porque no tiene que O sea O a nivel mental De fantasía Digamos ¿No? Es decir A veces puede suceder Que se fantasé Con ello A veces Hasta una fantasía Compartida Puede darse De De ambas partes Estar Coqueteándose Hasta histéricamente Realmente existe Si realmente existe Una atracción Física O una atracción Sentimental O una necesidad De estar junto a Lo importante Es poderlo conversar Si se llega A un acuerdo A veces Bueno Empezar A No a generar Una relación De amantes Pero sí Llegar A Asincelarse Y quizás Romper Con las parejas Que se tiene Claro Sería lo mejor Mira acá Nos llega un mensaje Que estábamos nosotros Hablando al aire Este Pero esta llamada Vino a controles Y tomaron nota Porque fue un señor Que llamó Este Vía Telefónica Mientras estamos Teniendo esta nota Al aire Y te voy a leer Lo que dice Es Víctor Que dice Que leyó A Erich Fromm El arte de amar Y que Fromm Sostiene Que el erotismo Es lo más difícil De manejar Claro Hay que diferenciar Lo que es sensualidad De erotismo La sensualidad Es el goce De los sentidos Claro La sensualidad Puede ser Tomar un café Puede ser Mirar un atardecer O un anochecer Claro Pero cuando Entra el compromiso Cuando aparece Una otra persona Y hay un compromiso Efectivo Pasamos A lo erótico No te olvides Que el erotismo Etimológicamente Viene del dios Griego Eros El dios del amor Claro Entonces Es una sensualidad Con el aditivo Del compromiso Entonces Son etapas Digamos que uno Va traspasando Hasta llegar Quizás A una pareja Si es que Hacemos todo Ese recorrido Si primero Puede haber Una sensación De De alegría De estar junto A alguien Compartiendo Y disfrutando Sensualmente Una buena Película O lo que Fuere Pero después Cuando uno Empieza a sentir Esa necesidad O ese deseo De De compartir Más tiempo Y más Experiencias Y más vivencias Con la otra persona Es cuando Empieza Un gusto Hacia lo erótico Y acá No estoy hablando De un vínculo Sexual Estoy hablando De un compromiso Afectivo Que puede Llevar O no Digamos A Si ambas partes Están de acuerdo A un acercamiento Que derive Luego En un vínculo Sexual Claro Y hoy Estuvo En toda la charla Sobre la mesa La palabra Amor De alguna manera ¿No? Sí Y viste que El amor Todo lo puede El amor Todo lo logra El amor Todo lo perdona ¿Sucede lo mismo En la amistad? ¿Puede superar Todas estas barreras Estos obstáculos? Mirá Yo creo que cuando Cuando se es amigo Este Hay amor Sí Si Si no hay amor No No hay amistad Porque Se ha Se ha prostituido Mucho la palabra amor Sí Se habla muy poco Fijate tú Que Yo siempre sostengo Y Y cuando era presidente De la federación De sexología Siempre lo planteaba Este A los colegas De que Se Se Entiende La sexualidad Desde la patología Se nos enseña Desde la patología O desde El pecado Y no desde el amor Claro Pocos Pocos colegas En la salud Hablan justamente De la sexualidad Humana Que no implica Genitalidad Cuidado Que es un concepto Mucho más amplio Desde el amor Es decir Siempre está la prevención Hay que cuidarse Hay que hacer esto Es que parece una palabra Estoy totalmente de acuerdo contigo Devaluada Totalmente O sea decir Hoy en día Que una persona diga Que está enamorada Casi como que Le tiene que dar Hasta un poquito De vergüenza ¿No? Claro Claro Y si no Tenemos aquello De Dios te ama Y todas esas cosas Que digamos Apuntan más A un compromiso religioso Que un compromiso humano Es decir Entonces Yo creo que tendríamos Los que trabajamos en salud Tendríamos que enseñar A amar Y tendríamos que amar Nosotros mismos también Es decir Incorporar dentro nuestro también Cuál es el concepto de amor Claro Y no En todas las relaciones humanas Más allá de que sean sexuales O no O que sean Este Cualquier vínculo afectivo Tiene que El amor tiene que estar Es fundamental Más allá de A donde se llegue Con esa relación ¿No? Pero además Fíjate tú Andrea Que no solamente El amor tiene que ver Con esto que estamos hablando Sino que si nosotros No depositamos el amor En lo que estamos haciendo Claro No resulta bueno Si tú en tu trabajo Que estás acá En la radio No estás cargando Permanentemente De amor A tu tarea O yo en mi profesión Esto es Digamos Muy limitado Y en definitiva Cerrar porque no te quiero robar Más minutos Yo encantada No, para nada Yo encantada de hablar contigo No, lo que yo creo Es que tenemos que trabajar Permanentemente En función De esto que yo te estoy diciendo Amar la vida Claro Erotizar la vida El erotizar la vida Significa el darnos cuenta De que estamos vivos De que la vida No es para siempre Y es algo que Perdemos la noción La muerte es lo que nos espera Pero tampoco Podemos vivir Vidas muertas Claro Entonces Primero que nada Tiene que haber Un amor Hacia uno mismo En la medida Que uno sea Una persona Que se quiera Que se respete Va a tener vínculos Mucho más profundos Con la gente De alrededor Y con las tareas Que cumple alrededor Cuando nosotros No nos queremos O cuando nosotros Dudamos de nosotros mismos Es cuando empiezan Las enfermedades Es cuando empieza Justamente Esa distancia Con los demás Cuando empiezan Los problemas Entonces El consejo Y me lo digo A mí mismo también Cuidado Digo Porque yo estoy Dentro de todo esto Es el hecho De que Tenemos que tener Conciencia De que la vida Es limitada De que avanzamos Permanentemente Hacia el final Y que mientras tanto Estemos en esta Tiene que ser La mejor forma De vivir La vida Andrés Leo el último mensaje Antes de que Nos despidamos Acá un oyente Graciela Dice La familia Incluye lazos Muchas veces Más débiles Que con amigos Felicitaciones Por el programa Bueno Muchas gracias Es verdad Eso Es verdad Coincidía Parece Con lo que venías Diciendo tú En alguna manera Lo trataste En esta columna Claro Claro El tema El tema de la familia Hay que ver Qué es la familia La familia Es esa fantasía Que uno tiene De la familia Es decir No es la familia Real Uno sostiene A la familia A través Digamos De la fantasía De Desde el nacimiento En adelante Porque hay Todo Una Consanguineidad Que nos va uniendo Pero a veces Las familias Son más traumáticas De lo que uno Supone O uno Trata de idealizarlas También Totalmente Ese es el tema La familia Se idealiza Las relaciones De amistad Al contrario Lo importante Es que Tienen que ser Mucho más Terrenales Mucho más Lógicas Y mucho más Intensas Claro Bueno Nos dejaste Realmente Motivados Para seguir pensando Y me estás Dando pie Para seguirte Preguntando Muchas cosas En muchas Columnas Venideras Me parece Fantástico Sí Me dejás muy motivada Pero bueno Dado que se nos van Los minutos Y aparte Me estaría yendo De tema Porque las preguntas Que comenzaría a hacer Estaría abordándote Otro tema Otra temática Pero es lo que tiene Maravilloso hablar contigo Andrés Que siempre tenemos tema Y no se acaba nunca Hacerte preguntas Es un placer Porque aparte Nos haces caminar Por esas veredas De las luces Y las sombras Que es tan importante Transitarlas Y transitarlas Como bien decís vos A veces sin culpas Y creo que A través de 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 Y oírte Columna Columna Vamos aprendiendo A sacarnos Esas culpas Que a veces También nos torturan Tanto ¿No? Sí, sí Yo comparto contigo Pero además También te quiero decir Que yo aprendo mucho Conversando contigo Porque en la medida Que uno conversa Así libremente A veces Sin un guión previo Va reflexionando Va filosofando Y es algo Que nosotros Hemos ido perdiendo Porque la vida A veces La vida La vida La vida Las relaciones Nos impulsan A lo más práctico Y vamos perdiendo Lo importante Entonces Estar Estar Conversando contigo Sin libreto Previo Y Reflexionando Bueno A mí al menos Me sirve muchísimo Bueno Lo mismo digo Andrés A mí Y a la audiencia Nos encanta Escucharte Así que Muchísimas gracias Un placer Como siempre Y ahora vamos a estar Hablando de los premios Estrellas del Sur Que te veo el sábado Y vamos a estar Hablando de ti Así que capaz Que después Nos podés escuchar Bueno Y también Tú vas a estar por ahí Así que Nos estaremos viendo Si Dios quiere Nos vamos a ver el sábado Entonces Bueno Te mando un abrazo enorme Un beso muy grande Y muchísimas gracias Como siempre Un placer Y saludos a la audiencia Muchas gracias Andrés Vivencias Sí Sincronización CC por Antarctica Films Argentina